Luis Miguel Echever es el presidente de la Sociedad Rural Argentina y tiene la generosidad de atendernos este ratito en la mañana. Luis, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buen día. Bueno, ¿qué impresión le despierta el debate que concluyó en la madrugada de hoy, que finalmente terminó por aprobar y el gobierno seguramente promulgará en consecuencia la famosa ley de abastecimiento? ¿Qué tal, Paulino? Tenemos las dos peores siembras de trigo en los últimos 100 años. Bueno, en ese contexto entonces, Echever, ¿usted cree que finalmente esta herramienta va a terminar generando derechos sobre aquello que el gobierno ha hecho de hecho y que ha generado esas perturbaciones en el mercado que efectivamente usted describía, digamos, con ese pasivo que ha quedado para el campo? Bueno, se está dando un paso más para ir a Venezuela. Esto significa el expropiese de Chávez. O sea, ¿cómo lo hago a Venezuela con este sistema? Desabastecimiento, faltan productos esenciales, como jabón, como pan higiénico, como pañales descartables para bebés. O sea, no es lógico que se obligue a una actividad a trabajar a pérdida. No es lógico que un funcionario de tercer orden, como es un secretario de Comercio Interior, pueda intervenir en la economía discrecionalmente, porque eso trae... Echever, la otra pregunta respecto a la cuestión del campo, etcétera, tiene que ver con la cuestión de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, con esas 14 millones de hectáreas bajo agua, que tiene un impacto descomunal. ¿Qué es lo que no se va a poder sembrar? ¿Qué es lo que en términos de cosecha se ha perdido? ¿Y cuál es el pasivo sobre el sector ganadero? ¿Es decir, hay mortandad de ganado al mismo tiempo que padecemos por los granos y los dólares de la famosa soja que quizás no lleguen en la manera y la forma que ingresaron en el transcurso del año próximo? Bueno, todo eso sumado, Paulino. Por un lado, ya se atrasó la cosecha de soja y se perdió mucho porque no se pudo levantar. Por otro lado, la cosecha de maíz, ya en 246 distritos de la Argentina se sabe que el maíz va a dar pérdida por la inflación y por la falta de estructura. Y si siguen las lluvias, peligra también la superficie sembrada de soja. O sea que toda esta falta de inversión del gobierno se le vuelve en contra, falta de inversión en infraestructura me refiero, se le vuelve en contra porque ni siquiera el productor puede invertir en el caso que lo pueda hacer para poder el gobierno obtener un beneficio. O sea que es la consecuencia de la falta de trabajo, de la falta de previsión. Este gobierno, no ha habido otro gobierno en 30 años que haya tenido tanto poder y tanto dinero. Le faltó trabajo, le faltó prever, le faltó pensar en el bienestar de los ciudadanos para poder hacer una infraestructura que mitigue efectos de excesos de lluvias o sequías o que se puedan transportar de forma segura, no solamente bienes, sino también personas. Echever, le mando un saludo. Gracias por este ratito. Hasta la próxima. Muy gentil. Gracias por llamar. Buen día. Ahí está. Luis Miguel Echever, el presidente de la Sociedad Rural Argentina.